Así es como estas marcas muy populares obtuvieron sus nombres. Sambors. Esta empresa 100% mexicana toma su nombre de sus fundadores californianos, los hermanos Walter y Frank Sambors. Coca-Cola. Se llama así por la receta que incluía hojas de coca y nuez de cola. Apple. Steve Hobbs amaba las manzanas y trabajó en un manzanar, lo que lo inspiró a ponerle así a su marca. Sabritas. En 1943, Pedro Marcos Noriega fundó la empresa Golosinas y Productos Selectos, pero decidió cambiarle el nombre a Sabritas, la unión de las palabras sabrosas y fritas. Tequila Don Julio. Se llama así en honor de su fundador, Don Julio González Frausto Estrada. Se llama así porque la compañía se originó en la zona metropolitana de la laguna de Mayran en Coahuila. McDonald's. Su nombre nace en honor de los hermanos que abrieron el primer restaurante, Dick y Max McDonald. Marinela. Los pastelitos de bimbo se llaman así por Marinela, la hija de Lorenzo Serviz, uno de los directivos del grupo. Televisa. Vienen de la unión de palabras televisión vía satélite. Nike. Se llama así en honor de la diosa griega de la victoria. Nike. Pepsi. El nombre viene de la pepsina, una enzima digestiva que hidroliza las proteínas en el estómago, pero nunca formó parte de sus ingredientes. Samsung. En Corea, Samsung significa tres estrellas. Salsa Valentina. Esta salsa picante se llama así en honor de Valentina Ramírez Avitia, una militar que vivió a finales del siglo XIX y que fue dada de baja del ejército cuando descubrieron que era mujer. Yakul. Este producto lácteo, con millones de lactobacidos que hace Ishirota, toma su nombre de la palabra yogur en idioma esperanto, en lenguaje universal, pero es importante mencionar que no es un yogur. Gracias. Gracias. Gracias.